Ahora podemos hacer una discusión de valoración 31 de... ¿Cuál es el mes en curso? 31 de junio será, pues, ¿no? Claro, porque vamos a correr a partir de julio, ¿no? Sí, de enero a julio No, es que va a ser un proceso, ¿no? De enero a julio No, de los seis primeros meses Hasta julio deberían ser con las cuentas Las mismas cuentas para que no tengan contabilidad Y en la última corrida No, lo vuelvo a cambiar Antes lo cambio las cuentas que van a caer Para poder correr la de julio, que es donde vamos a empezar Eso lo vamos a hacer real, ¿no? Eso es lo que tendremos que hacer El 2018 es bien como está Vamos acá, priminar Todo, todos los saldos, ¿no? ¿Y podemos ver si está jalando la misma depresión acumulada a julio? A ver, eso lo tendrías que ver ¿De cuál, por ejemplo? No, igual por la, no, no sé No, igual por la, no sé Voy a correr Lo que te digo es que hay que poner la de los seis ahorita Aparecación al 31 30 de julio 30 de julio, ¿no? Esto puede tener que reclasificar 1, 2 Acá no le voy a botar ni un... No me son cuentas-cuente, no bajaré ni una contra el día Ah, tenés El asiento Ya, por ejemplo Tienes tu auto, ¿no? Auto, ¿dónde está? ¿En qué grupo está? Vale, bien, voy al grupo de acá Está junto a todo Hay cosas que creo que se le partían Creo que le puede hacer que se partan Creo que ahí... Ojo, salvo que se partan Regresas, creo que se puede ir regresando Regresamos un ratito Bien Si ingresas a uno por uno Ah, no sueles para dar maestros, ¿no? Maestros, sí Maestros, sí No se las sienten Tú dices que esto, este monto que debes preciar por grupo Quieres que te lo partan Por ejemplo, acá está agarrando directamente la clase 6, ¿no? Sí Cuando debía agarrar la clase 6 Pero eso es en el Nespre, ¿no? En el Nespre, ¿no? En el Nespre, ya está en otras cuentas Ajá Acá lo he hecho como normalmente lo manejo yo, en el estándar, ¿no? Entonces, tú me ponés la placa Y tú debes decir, ponlo acá, ¿no? En un comentario, ¿no? Pues sale todo en un bloque, ¿no? El grupo Hay una opción Que es para que te lo partan Yo podría activar esa opción Pero para el 2019 tendré que tener una botellín en cuenta, ¿no? Y se va a facilitar, ¿sabes para qué? Para la auditoría Que esté dividido ese detalle ¿Solo de los autos? ¿Cómo son cuatro? No Entonces, va a necesitar que esté dividido Que esté dividido Ajá Pero el problema es que la cuenta es la que está amarrada O sea, ahí lo puedo reclasificar a la 9.5, ¿no? Porque todos están a la 9.4, ¿no? Y me dice que ya no se puede cambiar, ¿no? Pero mejor le ponemos todo a la 9.5 Eso lo reclasifico a su auto Yo al corazón había preguntado si se podía cambiar las cuentas Como me dicen que no se puede Pero sí se puede, ¿no? Sí se puede, ¿no? A la 9.5 No, no me gustaría cambiar O sea, ¿puedes entrar a la clase de activo, por favor? Clase activo, vamos a ver Específicamente la que es automóviles ¿O qué es las cuentas? Claro, ajá Necesitan las cuentas Ajá O sea, esas no son nuestras cuentas, ¿no? Claro Lo que él quiere Es que esta amortización Ajá Ahorita, si no me equivoco Sí En la actual es en 94 Lo que él quiere es cambiar a una 95 Pero está creada La 95 si está habilitada ¿Como de precisión? Ya Lo que él quiere es Pero son es un, este En unidades de transporte Es la única que vamos a cambiar A la 95 Y ahí sería mejor Porque solamente tendrías que Pensé que estaban amarradas En las cuentas Ah, ya, ok Y esa 95 si hay que amarrarla a una 68 Ya, entonces mi duda es Unidad de transporte